Aquí llegó ¿Quién te hace vibrar? La élite es a un car Dale guaya ¿Quién te hace vibrar? ¿Quién te hace vibrar? La élite es a un car La élite es a un car La élite es a un car Creatividad musical al estilo de La élite es a un car La élite es a un car La élite es a un car Escucha miserable competencia La élite es a un car Aturdiendo tus oídos Con la mejor música y el mejor sonido pegando duro Con los niveles de frecuencia con los niveles de frecuencia mejor alineado con toda su potencia musical suena marcando la diferencia La élite es a un car